buenos días todo el mundo está muy temprano pero la verdad que no 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 es es que no es muy temprano pero es muy temprano para nosotros este estamos preparándonos para el día lincoln está muy listo para ir a la escuela verdad lincoln si están si se está preparando para ir a la escuela donde está canstens así qué son tenis o zapatos es tempranito de la mañana los niños están listos para ir a la primaria verdad a la escuela hoy lincoln tiene algo en la boca que tienes un dulce que es pero que es una zanahoria una hamburguesa fritas es un dulce un dulce un dulcecillo bueno estamos manejando entonces cruzando el puente en keamoku ahí abajo está la carretera h1 aquí en hawaii ahí está este el horizonte de la ciudad de honolulu y vamos a huir bueno yo voy al trabajo y los niños van a la escuela y mi esposa van a hacer los mandados que va a hacer para descansar un poco de nosotros y ya será nuestro día hoy en la noche voy a preparar unos tacos ricos de un gringo en van haber chao bueno es que tengo un poco de tiempo libre y es mi hora de comer de almorzar y por eso sorprendí les les sorprendí a mi familia y vamos a comer ahora en una en un café de sushi verdad que vamos a comer no no vamos a tomar café pero este se llama un cafecito es un café café de sushi un restaurante pero un restaurante chiquito se llama café entiendes ok y que vamos a comer tú ok es un sushi sin pescado es como bueno este pepino envuelto en arroz blanco y éste está envuelto también en con alga si exacto con alga en español se llama alga en japonés se llama nori porque estamos en hawaii hay muchos japoneses la influencia japonesa es muy fuerte por eso hay mucha gente que sólo dice nori en vez de decir algas en inglés algas en inglés es así así es bueno vamos a comer yo voy a comer pescado de verdad pescado crudo que muy picante que se llama donde está aquí así es pero picante dónde está el picante así es yo lo voy a comer esto y también voy a comer como se llama si un águice pues pero anguila se llama anguila yo voy a comer un rollo de anguila sabe y también este un camarón dónde está el camarón camarón frito y este bueno buena noche voy a preparar unos tacos ricos como ya les dije chao miren esta nena está comiendo sushi de pepino ahí está como les expliqué te gusta muestrame cómo te gusta a mí me gusta el mío también el camarón frito miren cuando te gusta el tuyo está comiendo dónde está no muestra esta comida dónde está la comida mira mira la vientre de mami mira está moviendo la bebé nuestra hermanita hola hermanita mami mira mira hay que hacerlo con tierno oh estás poniendo tu baba en el vestido de mami mami gracias gracias ahora y bien estoy buscando los ingredientes para hacer tacos esta noche este primero tenemos que encontrar el cilantro porque el cilantro para mí hace el taco no pues la carne si la carne es muy importante entonces voy a comprar carne y cilantro pero el cilantro es como el segundo ingrediente más importante pero dónde está yo no veo nada ay no me digas genia no tiene yo no veo pues una pausa un patete espera un tantito qué decepción es que dicen que ya se acabó todo el cilantro entonces tengo que ir al supermercado de al lado ya y mika y los niños acaban de estacionarse bueno ahorita voy a comprar el cilantro y la carne y ahorita ahorita vamos a preparar yo voy a preparar los tacos y hasta las tortillas voy a hacer las tortillas de mano van a ver ahora pues estamos en otra tienda me acompaña mi familia entramos tan si vamos a subir por el elevador este y vamos a buscar así tan si llama al elevador porfa ahí está el botón locos muy bien órale vamos a buscar cilantro y carne porque ya tenemos este harina en casa y todo la macega ya harina bueno es para hacer las tortillas a ti te gustan las tortillas recuerdas o no vas a comer tortillas harina es no no urina harina harina es otra cosa mija harina harina si es lo que sale de tu bueno de ahí pero harina con h con h muda de hecho si pero harina es es para hacer eh la macega la macega la macega si es cierto es para hacer es para hacer las tortillas en pan órale ya llegamos a la a la a la tienda al supermercado que se llama Seifue esta muy cerca de bueno no muy cerca pero cerca de mi trabajo cerca de 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 nuestra casa y voy a buscar ah el otro lado están las hierbas voy a buscar no voy a buscar nada de cervezas sino este el cilantro y la carne va a comer oigan esto no es cilantro van a comprar manzanas no uy solo fue por este por la bolsa no así es una cosa una cosa una cosa muy interesante aquí en hawaii no se dice no se dice cilantro ah bueno si se dice cilantro pero por mayor parte dicen que es perejil chino aquí está perejil chino yo nunca sabía que que el cilantro viene de china pero parece que bueno por lo menos el nombre es perejil chino y por mayor parte aquí en hawaii si mami lo recogió aquí en hawaii lo llaman perejil chino en vez de cilantro bueno ahora que tengo el cilantro voy a buscar la carne este la carne aquí en en hawaii bueno en todos los estados unidos no es tan fresca como en la granja o por lo menos en partes de mexico por el norte de mexico y en algunas partes este por el sur en donde hay hay mucho este ganado pero la carne si es rica ya que esta yo no se bueno mica me dice que 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 ya ya han comido un poco entonces no van a comer muchos de mis tacos pero yo voy a que voy a comprar que voy a comprar bueno que tal si yo la compro y sera una sorpresa para ustedes ya si según según este este recado este letrero esta tienda o por lo menos la compañía esta aqui hace mas que mas de 50 años no? tuvimos que parar aqui aunque tengamos netflix y muchos este discos en casa muchas peliculas en casa tuvimos que parar aqui porque esta niña quiere ver otra pelicula que no tenemos en casa que se llama sing cantar canta como es? bueno vamos a ver un poco decepcionado pero bueno ahora bien ya estamos listos para empezar los tacos de carne asada bueno de carne vamos a ver como como será el resultado pero antes que nada tengo que ponerme el mandil entonces voy a prepararme para que no me ensucie no? donde esta? donde esta? como funciona esta cosita? y ya ya esta hecha ok bueno eh les voy a orientar un poquito eh empezando aqui con el cilantro y la cebolla que voy a preparar al rato ay si me puedo amarrar el mandil este entonces aqui esta no? eh voy a cortar todo el cilantro el sal y el saboye voy a echar eh eh los dos las dos cosas aqui en este tazon para luego echar encima de la carne en los tacos y ah a lo mejor yo bueno hay mucha gente que usa ah varias este sazones varios sazones eh yo voy a echar un poquito de sal ah y ajo ah y al final un poquito de limon no? y claro que me gustan este los tacos eh picantes entonces bueno picantes y dulces por eso a mi me gusta eh bueno a mi me gustan muchas salsas pero mi salsa favorita es mas dulce que picante y eso se llama chulula no? y aqui esta la carne voy a este eh cocinar este eh dos no se como se llaman arrecheras no? eh de bistec este y para preparar eh las tortillas tengo esta creo que se llama una tortillera no? no se una maquina para planchar las tortillas porque yo no soy como los abuelitos y las abuelitas que pueden son muy este capaces y tienen la habilidad de hacerlas de mano de mano yo las voy a hacer de mano pero con la ayuda de esta maquina aquí eh con esta maseca y luego voy a echar como les dije ya eh pimienta sazon goya con culantro y achiote y ajo ah una cosa antes de empezar porque ahorita voy a eh voy a cortar el cilantro y la cebolla eh pero en vez de poner solamente la masa porque voy a voy a hacer unas bolitas de masa eh para poner aqui en medio y planchar no? pero en vez de hacerlo con con el hierro eh pues eh directamente al hierro le voy a poner un poquito de plástico entonces yo corte una bolsa de plástico pueden usar cualquier bolsa no se una bolsa de la tienda eh si confian en la limpieza de tal bolsa eh yo compre estas bolsas no? de ziplap ah normalmente son para guardar este comida despues de de comer no? o verduras o carne y echar las comidas en el refri entonces yo corte uno de estos y voy a echar eh ahorita les voy a mostrar pero voy a poner este las las bolas de masa allí eh entre las las dos páginas digamos así páginas de de plástico y las voy a planchar así para hacer una tortilla y luego echo la tortilla aquí en la sartén para cocinarla no? para hacerla durada bueno no muy durada pero suficiente para hacer tacos no? entonces voy a empezar con la la cebolla y el cilantro ahora chao queda un poco ya diez la los más ¡Gracias! 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 Voy a echar por mis ojos, no voy a medir nada porque bueno depende, yo soy el único a lo mejor que va a comer estos tacos hoy. Mis hijos no comen mucho, bueno sí comen las tortillas pero no comen tacos porque a Kansas no le gusta la carne que rara niña tengo. Y a mi hijo solo le gusta la carne específica. Entonces aunque tenga niños muy selectivos, yo voy a comer, yo voy a ser el único que come los tacos hoy. Bueno entonces voy a echar un poco de maseca, es la harina de maíz aquí en el tazón. Suficiente para hacer como entre ocho o diez tacos, o sea ocho o diez tortillas. Como a lo mejor así ¿no? Bueno no sé, vamos a ver. Mi esposa siempre me dice que hago demasiado comida porque luego se queda. Entonces después de haber echado la harina de maíz, la maseca, hay que echar un poco de agua. No para mojarla mucho, sino suficiente como si fuera barro ¿no? A ver. Yo lo mezclo primero con un tenedor. Este, yo no soy muy complicado. Yo lo mezclo con un tenedor y se pliega todo ¿no? Entonces necesito más agua. A ver. Y se ve así ¿no? Como tierra, ay pero huele rico. Lo voy a mezclar y hacer unas bolitas y les muestro como hago la tortilla con la plancha que tengo ¿no? Con la tortillera. Ahorita. Bueno, aquí estamos. Después de haber mezclado la maseca suficiente, se ve así ¿no? Yo empiezo con un tenedor pero luego acabo con mis manos. Este, entonces tengo aquí una gran bola de maseca, de harina de maíz. Y voy a hacer bolitas ¿no? Este, no sé, como al tamaño de una pelota de golf. Hago algo así ¿no? Hago algo así. Y luego, con la tortillera que tengo, porque yo no soy una abuelita mexicana, no soy tan talentoso. Voy a echar, no exactamente en medio de la tortillera, pero un poquito más para atrás ¿no? Porque se va a planchar hasta allá. Entonces, lo pongo entre mis dos hojas de plástico. Luego, la cierro. La empujo un poco con mi mano. Y luego acabo con la palanca. Y ya, tenemos aquí una tortilla. Y con esta tortilla voy a echar en el sartén. Y voy a preparar mis tortillas para mis tacos, aquí en Casa Tacos de un Gringo. ¡Chao! Bueno, la familia ha llegado, pero la comida no está lista todavía, lo siento chicos. ¿Van a comer tacos conmigo? No. No, ¿por qué no? No. No te gustan los tacos. ¿No te gustan los tacos, pero te gustan las tortillas? Sí. ¿Quieres una tortilla? Sí. Stan, ¿tú también quieres una tortilla? Ah, las tortillas. Las voy a quemar. Papi. Sí. I want to go to one of these classes in Mexico. ¿Quieres ir a qué clase en México? This one. Ah, es tu clase en México. ¿Cómo se llama la clase? A Myriad. ¿Apale? Karate. 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 ¿Tú quieres aprender karate? Sí. Muy bien. Para luchar contra los niños, ¿verdad? Y no vas a tener novio, ¿verdad? Solo amigas. Sí. Solo amigas. Perfecto. Me parece perfecto. Ok. Claro que sí. Yo te voy a inscribir en una clase de karate cuando llegamos a México. Bueno, órale. Yo voy a seguir con la comida, ¿ok? Ok. Es que ellos van a ver una película mientras yo preparo la comida. Chao. Chao. Bueno, para que las tortillas sigan frescas, yo las pongo aquí dentro de una tela en una tortillera. Ah, sí. Esto se llama tortillera. Yo no sé cómo se llama la máquina que uso para planchar las tortillas. Pero bueno, esta es una... Oh, esta es la que tienes. Sí, pero es una máquina, no es una tortillera. No sé, si ustedes, si alguien que está viendo mi video me puede decir cómo se llama esta máquina, o solo si es una máquina, no sé. Pero yo las pongo, yo pongo las tortillas hechas aquí dentro de la tortillera para que sigan frescos, ¿no? Pero si alguien me puede decir cómo se llama, se llama aquí en inglés... Nada. Platacones. Musa. Y Musa. A lo mejor es la marca, ¿no? Tortillas. Entonces, esta máquina para planchar tortillas, yo no sé. No tengo idea cómo se llama. Pero órale, vamos a seguir con las tortillas y ahorita les voy a mostrar cómo hago la carne. Ahora bien, vamos a empezar con... Yo voy ahora a preparar la carne, ¿no? Y aquí está la carne. Tengo todos los bistecs ya listos. Voy a echar un poco de aceite primero, de olivas. ¿Qué está pasando ahí? Los niños están viendo una película, por eso disculpa las interrupciones, la música. Pero bueno, voy a echar un poco ahí encima la sartén del aceite de olivas. Y normalmente le echaría también sal, pero me acabo de dar cuenta que no tenemos sal. Entonces voy a echar... Uy, está muy caliente. No debe estar tan caliente, pero en verdad sí quiero quemar un poco por fuera la carne. Solo por fuera. Entonces ahora estoy echando pimienta y ahora el sazón goya, el con culantro y achiote. Un poquito ahí abajo y claro que sí, ahí encima de la carne. ¿Lo ves? Ahí está, ¿lo ves? Sí. Ahora bien, ahora he hecho la carne. ¿Lo ven? Y ahora he hecho aquí encima el sazón goya para darle sabor, ¿no? Y ahora me toca echar este... el ajo. Y lo voy a cubrir con una tapa, lo voy a tapar. Ya. ¡Oh, my God! Ahora me toca voltear la carne. No lo quiero cocinar bien, o sea, no quiero la carne bien cocida. Quiero este... como a medio, ¿no? Y porque luego la voy a picar y quiero que siga un poquito de sangre ahí dentro. Para que sea unas... este... para que sea carne muy jugosa. Ahora saco la carne de la sartén. La voy a dejar aquí por como cinco minutos para que se enfríe un poco. No para que se enfríe, pero si la corto ahora va a salir todo el jugo, ¿no? De la carne. Entonces voy a esperar un poquito, este... como cinco, siete minutos. Luego la corto en pedacitos. No lo voy a picar como tan pequeño, tan chiquito como hice con la cebolla y con la del cilantro. Pero en... en... en pedacitos, ¿no? Para echar en mis... en mis tortillas para hacer tacos. Y ya. Ok, ya empieza. Ya ha llegado el momento. Este... mis niños siguen ahí mirando su película. Pero les voy a mostrar uno de mis tacos. Aquí están todas las tortillas. Pueden acercarte, mam. Mira. Yo me voy a preparar como tres. Porque tengo mucha hambre. Aquí está. Chicos, si quieren una tortilla pueden venir para acá. No, ahora no. Porque están distraídos. ¿Sí? Ahorita. Ok. Me voy a preparar entonces... Bueno, pueden usar un tenedor, una cuchara o las manos. Yo voy a usar mis manos porque soy cochino. Pero... Voy a echar mi carne. Y ahora, aquí está la cebolla y el cilantro que he preparado antes. Para echar ahí encima. Me falta una lima. Un limón. Pero tengo... Yo creo que tengo este... No, está bien. Está bien. Está bien. Tengo jugo de limón que voy a echar ahí encima con mi sal y mi salsa. No, mami. No. Gracias. Ah, bueno. Sí, gracias. Muchas gracias. Sí, pásamelo. Pásame el jugo. Muchas gracias. Entonces... Esto no es normal... No es normal para mí. Normalmente yo también pico una... Un limón. Pero... Se me acabaron. No tengo más. Entonces voy a... No tengo más remedio. Que echar un poco de jugo de limón ahí encima. Y a ver... Cómo sabe. Si sabe rico o no. Mmm. Y así son los tacos gringos. Chao.